La Guardia Civil, en el marco de la Operación Scavenger, ha detenido en las provincias de León, Salamanca, Madrid, Badajoz, Cáceres, Cantabria y Burgos, a los 15 integrantes de una red que se dedicaba a robar maquinaria industrial y de obra para venderlas en otros países. A los detenidos se les imputan los delitos de hurto de maquinaria industrial, receptación, apropiación indebida, estafa, falsedad documental, usurpación de identidad contra la salud pública y asociación ilícita. La operación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la sustracción de dos máquinas telescópicas, una retroexcavadora y un rodillo apisonador pertenecientes a dos empresas de Burgos. En los registros practicados se han intervenido dos máquinas telescópicas, una retroexcavadora así como un rodillo apisonador, abundante documentación falsa, facturas, sellos y 42.550 euros en efectivo. Por otro lado, los agentes han incautado 85 gramos de cocaína y MDMA, así como 64 cajas de anabolizantes y 20 jeringuillas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.